Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridísimos amigos, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Nueva Mujer con Marisa Yerbo. Hoy comenzamos el programa profundizando e invitándolos a un evento. Para eso está con nosotros Odette Margain, amiga, terapeuta, psicóloga y además una persona que apoya muchísimo el trabajo artístico de los mexicanos y las mexicanas, como dicen aquí. Bienvenida Odette, qué gusto que estés aquí. Gracias Marisa, qué gusto estar aquí contigo de nuevo. Ya tenía mucho que no venía aquí a tu programa. Sí, caray. De hecho, pues ella también tiene programa de radio, ¿verdad? Y además, como les decía, está muy involucrada en actividades de tipo artístico porque como terapeuta, ya tú me completarás el pensamiento, está convencida que el trabajo artístico es un camino para regresar a la divinidad, a la salud, al equilibrio, a la armonía de todas las emociones. Entonces, como tal, lo apoya. Y estamos viendo aquí un festival organizado justamente por ti. Exacto. Es el primer festival, ahora sí que, esta es la primeriza, ¿no? Sí, el baby. El baby, ¿no? De Imagilan Art Fest. Es el primer festival que estoy organizando donde está involucrado la psicología con el arte. Exactamente. No, no es el arte y la psicología. No. Con la psicología con el arte. ¿Y qué es lo que me propongo? Primero te quiero leer una frase que me encanta para empezar de Pablo Neruda que dice, el niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. El niño que no juega no es niño y el adulto que no jugó le hará mucha falta. Entonces, ¿por qué Imagilan Art Fest? Te quiero contar la historia de por qué lo pensé. Yo soy una niña que no jugó. Mira. Sí. O sea, tú eres una persona que puede hablar en primera persona. Sí. Yo soy una niña que no jugó y no jugó porque no le faltaran juguetes. Porque tuve muchos juguetes, me dice. Hice a mis primas porque yo la memoria la tengo muy borrosa. Borrosa. Muy reprimida en ese sentido. Entonces, ellas dicen que cuando ellas llegaban, pues bueno, yo tenía todos los juguetes, te puedes imaginar de nuestras épocas, de las muñecas. Y si el hornito. El hornito. Era la muñequita que hace pipí, que si la que le crece el pelo. Yo me acuerdo que era toda una colección. Y las pelucas, ¿te acuerdas? Esas de plástico. Bueno, y el que podía tenerlas afortunado, ¿no? Porque. Bueno, pues yo tenía todo eso, el hornito mágico, el no sé qué. Y los juguetes solamente bajaban porque los tenía ella, así como aquí las tarimas que tienen. Como adornos. Como adornos. Y solamente salían cuando llegaban mis primas, ¿no? O sea, pero porque tú no los querías bajar o no te dejaban jugar con ellos. Porque mi mamá los guardaba porque era sumamente obsesiva del orden. Uy. ¿No? Entonces, yo recuerdo ser una niña que veía en un ventanal, porque teníamos unas ventanas enormes, quedaban a la calle de techo a piso. Y yo me recuerdo a esa niña viendo hacia el ventanal, perdida. O sea, con la mirada, perdida. Imaginando, imaginando algo que no podía construir en mi mente, más sin embargo era algo que yo deseaba, ¿no? Así es. Cuando yo podía y tenía la oportunidad de jugar, jugaba en la calle. A la fecha a mí me gusta mucho jugar, ¿eh? Soy una persona que considero que el juego es sano, es sanidad. Mucho, claro. Sí. Y hoy en el siglo que vivimos, este siglo XXI de nuestra era, es un siglo de vacío. Sí. ¿No? Hay un siglo de pérdida de imaginación. ¿Verdad que sí? Sí. No hay imaginación. Entonces, por eso le puse Imagilan Artfest. Imagilan es Tierra de la imaginación. Qué bonito nombre, además, ¿eh? Tierra de la imaginación es Imagilan Artfest, descubre tu imaginación. Entonces, yo estoy invitando, más que nada, el pedirte que me invitaras. Gracias, Marisa. Un gusto que estés aquí. Es precisamente para invitar a todos aquellos que, psicólogos, psicoanalistas, psicólogos infantiles, arteterapeutas, artistas, creativos, que tengan que ver con los áreas visuales, teatrales, de danza, escultura, pintura, música, música, literatura, literatura, ¿no? Todo, ¿no? Que puedan, que tengan una propuesta interesante para formar parte de Imagilan Artfest. Maravilloso, ¿no? ¿Qué fechas tienes pensadas para este...? Pues mira, ya tengo fecha, pero la voy a cambiar porque es un mega evento. ¿Te está faltando tiempo para organizar? Me estaba faltando tiempo. ¿Cuál era la fecha original? 13 y 14 de octubre. Ay, si está muy cerca. Sí. Entonces, lo vas a trasladar un poquito más de tiempo. Sí, voy a pedir, si me lo pueden, me lo... Lo voy a hacer en el... en la esplanada del Parque Naucali. Guau, no sé si la conozco. Sí, cómo no, y sí es grande. Son 3.000 metros más. O sea, se puede hacer, y así lo tienes pensado, un evento de gran magnitud para reunir al talento artístico de, pues, de la ciudad y de sus alrededores, ¿verdad? Sí. Y aquellos que quieran venir de provincia también serán bien recibidos. Y ya recibí también de... de Sudamérica, ¿eh? Ay, qué maravilla, ¿no? Pues esto va a ser un evento, es un evento muy grande. Te felicito, la verdad. Como ya les platicaba yo al principio del programa, ella siempre ha tenido esa inquietud de unir estas dos... Pues siente que las dos son tendencias sanadoras, son caminos divertidos y sanadores en muchos sentidos, ¿no? Entonces, no había escuchado esta anécdota de tu niñez y no puede uno evitar hacer comparaciones. Yo, por el contrario, tuve muy pocos juguetes y los que tenía, pues había que compartirlos con los hermanos y generalmente en las navidades me tocaba la muñeca de oferta, no la que estaba de moda. Y en lugar de una estufita de alegría, que era entonces la marca, pues a mi mamá nos ponía un banquito para que aprendiéramos a cocinar. Ay, qué padre, ¿no? Con ollas pequeñitas, eso sí. Iba y nos compraba en el mercado. Fíjate que sí, ¿eh? Yo la verdad recuerdo eso de una manera bonita. Eso es aprender a jugar con el niño. Y eso es lo que yo quiero, que las propuestas que me lleguen sean para que el adulto juegue con el niño. Con esa vivienda. No, no, no que te compren el juguete y que te digan, ah, mira qué bonito hornito, sino que tu mamá participe, ¿no? Con una parte, ¿no? Y juegue contigo. Claro. Entonces, hoy en la actualidad, ¿qué es lo que más te encuentras? En los videos que encuentro de niños, ¿no? Y que subo ahora mucho a mi página si me quieren visitar a Imagilana Best en Facebook, ahí pongo mucho, por ejemplo, hay, hay muchas videos, ¿no? Donde los niños, este, le piden, ¿cuál es tu mayor deseo? Pues que mi mamá deje el celular. Uy, sí, ¿verdad? ¿No? Que me haga caso. Que mi, y todos, ¿eh? Que mi mamá suelte el celular, que mi papá suelte el celular, que jueguen conmigo, que se diviertan. El niño ha perdido la capacidad del juego. Hay una psicoanalista que se llama Paulina Kember, que si los que son psicólogos, jornalistas, si me están escuchando, saben muy bien que ella, ella, ella dice que el niño que no juega es un niño deprimido. Sí, lo creo, ¿eh? Yo estuve deprimida muchos años. Pues claro, ni siquiera sabes qué es, porque esa verdad no puedes distinguir eso que estás sintiendo, solo sabes que te falta algo. Sí. Y fíjate que sí, en tiempos modernos, debo decir que he visto muchos niños que sí traen, no solamente depresión, los niños de ahora, a través de todos estos videojuegos que ya están predigeridos, lo que tienen es una insatisfacción constante, un sentido de, primero, de inmediatez, que los lleva a una baja tolerancia a la frustración. Entonces tienes una bola de niños malcriados que no pueden tolerar que las cosas no estén de inmediato. Exacto. Punto número uno. Exacto. Y segundo, no saben divertirse. Exacto. No saben divertirse si no es con un aparato. Sí. Exacto. Y eso sí, tienes razón, es algo muy triste. Yo me salvé porque cuando mis hijos estaban creciendo todavía no estaba, pues tiene 10 años la cuestión del iPhone, ¿no? Y mis hijos tienen mucho más, entonces. Entonces, yo los crecí a base de juegos. Yo igual, sí. Y además, los jugaba con ellos porque esa niña que yo tengo conmigo, me encanta jugar, déjame decirte. Llegaba yo hasta el punto que me emocionaba más que ellos y me decían, cálmate mamá. Es un juego. Ah, somos iguales. Sí, ¿verdad? Yo creo que por eso tenemos también esta química, sí. Sí, yo los gocé a ellos como mamá porque era mi oportunidad de volver a ser niña. Sí, fíjate que precisamente ahí fue donde yo me volví a recrear. Qué bonito. Cuando fui. Los gozaste. Los gocé, no sabes cómo, a mis hijos. Y a la fecha todavía juego, me encanta jugar. Hace unos días fui invitada a una comida de una amiga mía de hace muchos años. De toda la vida. Y a la hora del baile ya sabes que te pasan los globos esos enormes claros, ¿no? Con los que te diviertes y todo. Entonces, sí se hizo una bola, una rueda y en el medio estaba un niño chiquito, súper simpático, baile y baile y todos al ritmo de la música le hacíamos con los globos y él nos la regresaba, ¿no? Al final todos se fueron a sentar los adultos. ¿Y tú seguías ahí? Yo seguí jugando a los Jedi, estábamos jugando a los Jedi, así con lo mismo de la música. Yo estaba feliz. Ay, qué bonito. Es que el juego, el juego lo que te hace es que suben las endorfines. Claro, es algo que te da felicidad. Te da bienestar. Te levanta el sistema inmunológico. Sí. Te hace dormir mejor. Sí, te da salud en todos sentidos. O sea, de verdad, nos hace falta. Así como yo les he recomendado más de una vez a nuestro querido público que se abracen más, que se besen más porque también son este, son medicinas necesarias para nuestro día. Y que hoy basta tanto trabajo. ¿Verdad? A veces entre las prisas. Y eso. No pasas del buenos días a todos cuando te deberías de tomar ese tiempo, ¿no? De dar un bonito abrazo que dure unos 20 segundos. Sí. Un buen beso de los de adeveras, ¿no? Y divertirse y reír. Pues sí, es la verdad. Sí, sí, sí. Y sí nos hace falta. Sí. Y estamos como, fíjate, dicen que la cuota mínima de abrazos por día para que estemos bien es de cuatro. ¿De cuatro abrazos? De cuatro abrazos. O sea, dime quién, o sea, uno, si bien te va, ¿no? Dos, a lo mejor si en la noche dices, le despedita. Bueno, mis pacientes sí me dan abrazos. Qué bueno, fíjate, qué bueno. Te puedes sentir afortunada porque de verdad en cada abrazo se da y se entrega una energía muy bonita que todos necesitamos. Y fíjate que cuando el psicoanálisis comenzó hace muchos años, los ortodoxos, no con Freud, sino después de Freud, decían que no, que como psicoanalista no nos podíamos acercar al paciente. Ah, sí, que había, que mantén, como los demás médicos, ¿no? Sí, sí, así, ¿no? Y no, gracias a Dios, el psicoanálisis ha evolucionado, ha mejorado. Ah, muchas gracias. Ah, ah, está mucho mejor. Claro. Y hoy, hoy uno se acerca al paciente y uno hoy abraza al paciente. Es más, yo soy ferviente creyente de que la diversión es fundamental, ¿no? Entonces, en este festival, además de que vengo a convocar a la gente que me busque aquí en Magelana Pesta, que me manden... A artistas como aquellos interesados en ir a conocerlo. Al público en general. Al público en general, ¿no? Está dirigido a las familias, a los padres, a los niños, a los niños que lleven a sus padres, a los padres que lleven a sus adolescentes, a los adultos que lleven a su niño interno. Y que además tengo pensado no solamente convocar a estos psicólogos y artistas, creadores, sino que además voy a hacer toda una diversión a través de la exploradora, ¿no? Voy a invitar a expositores si quieren ir y tienen propuestas de vender algo ahí dentro del festival. Tengo pensado en hacer juegos comunitarios donde el adulto se puede espontáneamente pueda pintar un mandalo enorme que quiero hacer. Tengo pensado en hacer juegos de pintura donde agarras una pistola de agua llena de pintura y el niño puede ir con su papá en un material que voy a poner. O sea, tienes muchas ideas justamente para que haya actividades de tipo lúdico. Espontáneas. Espontáneas. Y, bueno, perdón, gracias. Espontáneas. 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 me fui a la exposición de Eleonora Carrington, que iba a ver un taller de surrealistas, y entonces yo me di a la tarea de preguntarle a los papás que qué le gustaba, si ver al niño jugar o ellos jugar con el niño. Una mamá que me dijo, así, sí, prefiero estar ahí adentro, que estar aquí aburrido, viendo a mi hijo cómo se divierte, en vez de que yo me vaya a tomar un café, porque mi niño si no me ve, se enoja. Y luego le pregunté a otra, y me dice, ay, a mí sí me encantaría, me encantaría estar ahí jugando con ella. Y luego hablé con la esposa del hijo de Eleonora Carrington, y ella va a formar parte con su asociación en Imaginar. ¡Maravilloso! Ay, pues esto, de verdad, esto va a ser algo muy grande. Búsquenla, por favor, pregunten aquí en esta página de Facebook todo lo que les interese saber, si quieren formar parte de este evento, como ya dijiste, como público o como este, como, ¿cómo se le diría? Convocatoria. Ejecutante, como parte de esta convocatoria. No dejen de buscar a Odette Margain, y es que ya se nos acabó el tiempo. Sí, yo sé que se va a dar de volada. Sí, pero te pido, por favor, que compartas, este, nuevamente, aunque ya sabemos que aparecen en el cintillo, ¿dónde te pueden localizar para esto? Bueno, pues, les dejo mi celular, es 55-3-4-7-1-17-5-2, y mi mail es imagilan, imagilan.contacto, arroba gmail.com. Pues, ahí está. No, y o, contacto, cepa, c-p-a-p-p, arroba gmail.com. Muchas gracias, Marisela. Al contrario, qué gusto que nos platiques esto, y qué gusto verte, además. A mí también me da mucho gusto. Ustedes, por favor, no se vayan, ya viene la parte musical del programa con Johanna Zavala. Ella es una dulce voz, acompañada de una persona llena de encanto y sensualidad. Ella es Johanna Zavala. Marisa querida, muchísimas gracias, qué gusto saludarte, y qué gusto estar nuevamente por segunda ocasión en tu programa. Gracias por la apertura. Al contrario, es una gran alegría que estés aquí, déjenme decirles que no es fácil, tenemos que irnos colando en su agenda, porque ya va y bien, estás haciendo muchas presentaciones en Sudamérica y en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, mira que en el mes de febrero estuve por Ecuador en una gira de medios y también presentando material, y también estuve en Colombia, y el tiempo para mí es tan limitado, pero lo importante es llegar con lo que yo sé hacer la música para el público, que son mis seguidores, fieles amigos de Facebook, de la otra página de Instagram, y por supuesto, pues para la gente que le gusta la música, ¿no? Claro, y déjenme contarles, o sea, si no se acuerdan de la visita anterior, ella además es promotora, lo podemos ya decir así, de compositores mexicanos que tienen un gran talento y que se están dando a conocer a través de sus primeras melodías, y bueno, pues quién mejor que mi querida Joana para cantarlas, esa es la verdad, ¿qué te parece Joana si empezamos cantando? Por supuesto que sí, pues quiero, sé que nos está mirando Carlos Cantorreyes, es uno de los compositores, te mandamos besos, abrazos desde acá, y también Sergio Juárez, también para ti corazón, un beso grande, un abrazo fuerte, y agradecerles infinitamente por confiar en mí, por brindarme sus temas para yo poder transmitirlo al público, obviamente a mi estilo, así es que vamos a ver para ustedes a brindarles uno de los temas, esto va a ser en vivo para ustedes, lo vamos a cantar en vivo, y luego estamos por primera vez estrenándolo aquí en tu programa, así es que es una primicia, y ustedes saben que todo en vivo pues a veces hay un pequeño error de algo, así es que si pasa algo pues mil disculpas mis amores, pero lo importante es hacer estos temas de mis dos buenos amigos y grandes compositores mexicanos, Carlitos Cantorreyes y Sergio Juárez, pues voy a empezar con una canción, la primera será de Carlos Canto, en ritmo de balada, balada algo rítmica, y este tema se llama Tenía una vida, pongo a disposición de ustedes mis amores, pues si les gusta pues ya saben los pulgares arriba, darles like, y aquí va el tema con muchísimo cariño, espero que lo disfrutes también Maritza. Seguro que sí, está bien. Música Tenía una vida, triste y vacía, no me alcanzaba ni para soñar, solo se oían monotonías, los cantos tristes que dejaste en la ciudad, noches oscuras, mil pesadillas, como fantasmas que siniestra crueldad, sufrí desprecios, traición y heridas, de quien yo menos lo podía imaginar, mintió mil veces, yo, yo me aguantaba, por no perderlo, me las tuve que tragar, y hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás, jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor y hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás, jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Amor traicionero, tenía una vida tan vacía y llena de dolor, pero pude superarlo, pude salir adelante y ahora con esta canción te lo transmito a ti que me estás escuchando Gracias Carlos Cantor, por brindarme tu canción, por brindarme uno más de tus temas Es muy romántica y llega Tenía una vida triste y vacía, no me alcanzaba ni para soñar Solo se oían, solo se oían, monotonías, los cantos tristes que dejaste en la ciudad Noches oscuras, mil pesadillas, como fantasmas que siniestra crueldad Sufrí desprecios, traición y heridas, de quien yo menos lo podía imaginar Mintió mil veces, yo me aguantaba, por no perderlo, me las tuve que tragar Hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás, jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás, jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Ya lo saben amigos, recuerden que estamos en el hermoso programa de una linda mujer, Marisa Y su programa Nueva Mujer Con mucho cariño, soy ecuatoriana para los que no me conocen Ahora radico en los Estados Unidos Y ahora en este momento me encuentro acá en la Ciudad de México Presentando este tema Hoy que vienes a buscar, no te quiero ver jamás Jugaste con mi amor, mi confianza y mi honor Gracias ¡Bravo! Bueno, es una primicia, ¿qué te parece? Está maravilloso Carlos, te volaste, qué bárbaro Sí llega Sí llega, yo lo hice a mi estilo Porque en realidad era un bolero ranchero Ah, mira Un bolerito, sí Entonces pues yo lo hice, lo cambié Sí, ella siempre tiene un estilo como con saborcito sudamericano Sí Un poquito, la música un poco más movida, ¿verdad? Sí, un poquito más Y por supuesto pues con esta canción quiero llegar no solamente al público mexicano Quiero llegar a los lugares donde me hacen el favor de contratarme, de invitarme Como te dije, Colombia, Ecuador, Perú Próximamente estamos haciendo planes ya para una gira a Europa Ah, maravilloso Sí, entonces y qué mejor si se puede hacer temas inéditos, ¿no? Claro, claro Y además estás, como yo bien lo dije hace un rato, promoviendo artistas mexicanos El otro también es mexicano Claro que sí, el otro también es Estamos uniendo a toda América a través de la música Esa es la labor tan bonita que yo te veo hacer todos los días Muchas gracias Ya nos, bueno, nos compartió que ella es este original de Ecuador Ecuador, sí Este, pero pues pasa mucho tiempo aquí porque México ha sido un país que la recibe con los brazos abiertos ¿Cómo no? Con esa voz, ¿verdad? Muchas gracias Y bueno, pues hemos hecho una bonita amistad, un grupo de artistas Así es, Marita En los que se da esta cuestión hermosísima que yo pienso que ya forma parte del nuevo milenio De la nueva era y que es la de compartir, la de ayudarnos todos Así es, por supuesto que sí Y créeme que muchas veces hay tantos compositores que me han enviado sus temas para yo poderlos interpretar Pero no depende solo de mí Claro Atrás de mí hay también un promotor, hay mi representante, el manager Y todo el tiempo Gente que dirige el equipo, ¿no? Entonces, pues no solamente escojo o elijo yo los temas Son ellos los que preparan todo, analizan todo Pues de aquí a pronto, quien sabe, presentaremos tal vez de algunos otros compositores No solamente de acá de México, también tengo de Ecuador, de Estados Unidos mismo, donde yo radico Claro De todas partes que me han enviado, pues así es que de corazón les pido no se me vayan a resentir Que muy pronto, a lo mejor igual tenemos la sorpresa para los compositores que me han enviado sus temas Claro, o sea, estás recibiendo constantemente temas y analizándolos para ver si va con tu estilo de voz De qué manera se puede adaptar Y tú sabes que Tú sabes que, eso, tú sabes que esto se lleva su tiempo Claro Se lleva su tiempo y mucho más para, pues, de una versión cambiarle a otra versión, hacerle otro estilo Hacer las adaptaciones Es un poquito difícil, pero no es imposible Exactamente No es imposible, al menos ya estando en el medio, es como que se torna un poco más, más llevadero, ¿no? Un poquito más fácil Claro, y cada vez vas encontrando la forma de que esto funcione mejor y más rápido Pero finalmente ustedes ven cuánto trabajo hay detrás del lanzamiento de una canción Esta es una primicia, vamos a necesitar alrededor de dos meses Por lo menos unos dos a tres meses en donde, pues, ya estaré ya con el audio en CD Y también con el video de las dos canciones que quiero presentarlas Ya hemos estado, pues, atrás de cámaras con Marisa planeando todo el proyecto que será Tal vez en unos dos o tres meses esperando, pues, que todo salga Claro Tú sabes, ¿no? Que salga el material bien para ver si es que hacemos ese lanzamiento de las dos canciones acá en México Maravilloso Acá en México, así es que, pues, desde ya, amigos, están cordialmente invitados Pues, ya tienen la primicia, ya tienen la idea de cómo van quedando las canciones Que las estoy interpretando, pues, de los dos grandes compositores Y, pues, esperando que sea del gusto de ustedes Por lo menos a mí me encantó No sea a ti, no sea al público Muy bonito Entonces, esto es hecho con mucho amor, mucha paciencia y mucho cariño para ustedes Sin dudar o dudas y se siente además Se puede sentir a través de tu voz y de tu entrega Ese cariño que sientes por lo que haces y por a quién se lo entregas Así es, así es que, pues, amigos, estaré muy poquitos días acá Porque para mí el tiempo es oro y todo tengo que aprovecharlo Pero... ¡Búsquenla! ¡Contrátenla! ¿Verdad? Ya, de aquí a ProCons, pues, tendremos la sorpresa de que ya estaré acá en Ciudad de México también cantando Tal vez sea con mariachi, con grupo, no sé Porque la vez pasada que yo vine a tu programa te había comentado que esta es mi cuarta vez que visito México Así es Las dos primeras veces que vine, vine a unos eventos que se realizaba por la Virgen de Santa Cecilia en Michoacán La Patrona de la Música Sí Y, pues, ahí tuve la oportunidad de cantar la primera vez con mariachi en vivo Ah, qué bonito Sí, y la segunda vez con un grupo también de acá de México que hice de todo hasta rock and roll Porque, permítame contarles, amigos, soy una intérprete de varios géneros musicales Así es No solamente hago lo que es baladas, hago cumbia, bachata, merengue, salsa, rock and roll Eh, música mexicana, de todo, de todo un poco, pues, lo que, lo que se pueda Obviamente, se tiene su, su tiempito, es un poquito trabajoso Pero, lo importante es salir adelante y brindar al público lo que pide Claro que sí Bueno, pues, cómo no, con esa voz, ¿verdad? Yo ya quisiera tenerla Porque a mí me encanta la cantada, nada más que como dicen, que bien que cantabas dijo Más no, que cantabas bien Pero, bueno, se puede intentar, ¿no? Se puede intentar, no Seguirte, tararearla Así es Disfrutarla Así es Porque finalmente lo que hay que hacer es eso Echarse un clavado en todas estas incursiones artísticas y gozarlas con el intérprete Y no importa lo que te digan, eso te sirve más bien como para más impulso Para que salgas adelante haciéndolo mejor Hablando de este programa, finalmente ha sido de eso, de sembrar la alegría De hacer prevalecer todo aquello bonito que está dentro de cada uno de nosotros Y que forma parte, ¿no? De ese niño que es capaz, que no tiene miedo, que disfruta, que sonríe Sí, por supuesto que sí Y yo estaba escuchando a la persona que la estabas entrevistando hace un momentito A la señora de Toadetsi Que en realidad ahora, donde tú vayas, el tema es el celular ¿Sí? Me ha tocado muchas veces a mí en presentaciones importantes En donde pues estamos haciendo, por decirte, un lanzamiento de un CD y tal Y veo grupitos, grupitos en donde como que le dan más importancia al Facebook, al celular, a todo Y uno está en bla, 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 y bueno, no está en nada Y de pronto cuando a una de las personas que están en el celular y todo les toca ir al escenario A hablar una cosa, tal vez de pronto la gente le hace lo mismo y se sienten incómodos Sí, exactamente Entonces eso es como que algo difícil, pero se ha puesto de moda Sí, pero fíjate que sí es algo importante que lo comentes además Porque sí necesitamos mostrar un poco otra vez de educación y de respeto hacia la otra persona Por supuesto que sí Y necesitamos, este, pues yo no sé, un manual, un nuevo manual ya no de Carreño Para ver de quién, donde estemos conscientes todos que el celular se deja aparte A menos que vayas a grabar el evento, ¿verdad? Que quieras compartirlo Pero si, si no, vívelo, vívelo aquí y el ahora Ese sería el consejo Sí, sí se nota, se nota en hogares, se nota en cualquier parte Yo creo que ahora sí es mundial esto donde tú vayas Hay tantos accidentes, ¿tú has visto? Claro Hay tantos accidentes ¿Por qué él iba texteando? O lo chocaron a la persona que iba con el celular o se chocó a la persona que va manejando Así es En vehículos Hasta por seguridad Y entonces, ese es un tema, no sé, no sé cómo llamarle al tema Pues sí, reeducación, yo creo Para adaptarnos a esta nueva era en la que todo se maneja a través de un dispositivo móvil Así es Algo así, más cortito, ¿verdad? Ustedes ayúdenos ¿Qué te parece si pasamos a la segunda canción? Por supuesto que sí, pues este tema es de otro compositor mexicano, Sergio Juárez, mi amor te mando un beso grande, muchísimas gracias por la deferencia, por confiar en mí, con él sería su primer canción que la voy a interpretar, me imagino pues que ya tiene otros artistas que han interpretado sus temas, pero ahora es la primera que yo la voy a interpretar y también es primicia, le había dicho que las dos canciones son primicia y esta canción se llama Amor de Amores. Espero que les guste, corazones. Pues el nombre ya me encantó. Esta es un poquito más de animaridad, al estilo de Joana. Ya te hayas ido y de mí no tengas razón, ten presente lo que digo, vives en mi corazón. El amor de mis amores a destiempo conocí, llena estoy de frustraciones porque no eres para mí. Aunque quieras olvidarme y de mí no tengas razón, vives siempre en mi mente y con eso estoy feliz. En el rostro has bendecido mi existencia, lindo amor. Y aunque estoy adolorida, no te canto con rencor. Dios quiera que con el tiempo nos volvamos a encontrar. Removiendo las cenizas y amándonos mucho más. Ya con esta me despido de ti hermoso y lindo amor. Y al tiempo pido consuelo porque sufro sin tu amor. ¡Vaya, Sergio, con cariño! Cuando ya te hayas ido y de mí no tengas razón, ten presente lo que digo, vives en mi corazón. El amor de mis amores a destiempo conocí, llena estoy de frustraciones porque no eres para mí. Aunque quieras olvidarme y de mí no tengas razón, ten presente lo que digo, vives en mi corazón. Con tu rostro has bendecido mi existencia, lindo amor. Y aunque estoy adolorida, no te canto con rencor. Dios quiera que con el tiempo nos volvamos a encontrar. Removiendo las cenizas y amándonos mucho más. Ya con esta me despido de ti hermoso y lindo amor. Y al tiempo pido consuelo porque sufro sin tu amor. Muchísimas gracias mi gente linda de México y el mundo. Los quiero muchísimo. ¿Qué te parece? Precioso, me encantó. Bueno, ahí tenemos los dos temas de los dos buenos compositores y grandes amigos. Carlos Cantor Reyes y su tema pues Tenía una vida. Y de Sergio Suárez, Amor de Amores. Ay, qué bonito, la verdad. Y qué lindo, además, sentirlas así a través de tu voz. No cabe duda. De verdad que soy su fan. No sé número qué porque aquí tenemos al número uno, ¿verdad? Bueno. La verdad es que dime una cosa o dímela tú, que viene su esposo aquí. Sí. Y sí se enamora uno, ¿verdad? A través de la voz. Claro que sí. Bueno, de hecho, tengo pues por ahí unos pequeños problemillas con los celos de ciertas mujeres, pero no es mi culpa. No es mi culpa, yo lo hago con todo el respeto. Así es que mis niñas bellas, nada de celos, yo lo hago con todo el respeto, con todo el amor, porque lo mío es cantar y brindarles lo mejor de mí, que es mi voz, mi estilo y, por supuesto, pues las canciones para que ustedes, mis amores, lo disfruten. Exactamente, y para que las compartan para un momento romántico. Así es. Para que las bailen, ¿verdad? Porque una como esto, como que sí se antoja. Como que sí se antoja, como que, como yo sé decir en mis espectáculos, cuando estoy haciendo los eventos, cuando estoy cantando, pues en uno de los, de la partecita que va solamente pues del estribillo, por decirte así. Ajá. Digo, aunque sea miéntale, pero dígale algo, mijo. No se me quede callado, caray. Así es mi corazón. Pues maravilloso, de verdad. Este, nos has alegrado el día. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos con muy buen sabor de boca, ¿verdad? Porque bueno, ya sé, todavía tenemos un ratito, ¿eh? Todavía podemos platicar, así nos puedes compartir tus próximos proyectos. Este, ya dijimos que estas dos canciones van a estar completas y nos prometes que regresas aquí cuando ya esté producida. Por supuesto, que sí, sí, sí. Pues, esperemos que sea lo más pronto, pero más o menos tenemos el tiempo como entre dos meses a tres meses en preparar lo que son estas dos canciones porque quiero hacerles de lanzamiento de el CD y el video acá, acá. Ah, claro. Y como va a ser aquí en México, te prometo que además estaré allí cubriéndole. Muchísimas gracias, invitados todos, amigos, queridos, pues, si les gustó las dos canciones, pues, el pulgarcito arriba. Así es. Denle like. Compártanla. Compártanla, amigos. Compártanla y ya pronto, pues, también, ya que falta, el tiempo se va volando. Traeremos nosotros, pues, el material para dejarle aquí a Maritza, para que se los obsequie a ustedes, a los que se comuniquen. Y yo muy encantada, muy, muy agradecida, agradecida por ese apoyo, por ese cariño y, por supuesto, porque muchas veces no es fácil entrar a otro país. Es cierto. Sí, sí, sí. Con esto de la cantada, es un poquito difícil, pero como que hay un angelito que me protege y me guía y me dice, pues, bueno, sí, sí, llega, si quieres, si te gusta, si gusta a la gente. Entonces, eso es lo que me ayuda bastante. Hay dos, porque uno debe ser tu ángel guardián y el otro es el ángel que tú traes. Muchas gracias, muchas gracias. No, de verdad. Me da mucho gusto que hayas podido venir a este programa, como lo dije al principio, porque yo sé cuán ocupado está tu tiempo y, de verdad, de todo corazón te agradezco que nos hayas venido a compartir esto y que tengamos la oportunidad de compartirlo con todos ustedes. Entonces, y yo también hago eco de lo que ya les dijo Joana, necesitamos, ustedes son la parte más importante de cada uno de estos programas, porque gracias a ustedes es que nos vamos a conocer, es que seguimos en el gusto, es que nos vamos multiplicando. Por supuesto que sí, quiero hacerles la cordial invitación, amigos, este viernes 6 estaré de 3 a 5 de la tarde con el programa de una gran intérprete, también una gran cantante como es Elsa Inés Méndez, con su programa El Sabor, el sabor, el sabor. El sabor de la música. No, es el sabor del espectáculo, algo así, perdón si me equivoco mi querida, en verdad estoy nuevita con esto del programa, pero ella lo tiene todos los días viernes y eso es pero espectacular, ella presenta muchos artistas, para ella ha sido un sacrificio, un esfuerzo grande, también para Elsa Inés Méndez, hacer el programa, el sabor del espectáculo, algo así me parece. El sabor del espectáculo. Es algo así, ha sido también de mucho esfuerzo para tener este programa, mantenerlo, pero le está yendo muy bien, los artistas la están apoyando también y te felicito desde acá mi querida Elsa Inés y el día viernes nos vemos para cantarles en vivo estas dos canciones y otras más para hacerlos bailar, así es que cordialmente invitados y tú también y aquí también a la amiguita que se presentó hace un ratito también, a la doctora también, bien invitados todos, todos, todos y ahí estaremos pues para brindarnos pues con un vinito, con un lo que sea. Y es una muy bonita oportunidad la verdad, porque además de la convivencia, de la comida rica, porque es un lugar que se llama El Marisquero. Algo así, sí. Este, pues van a tener esta oportunidad de ver a un grupo de talentos, todos ellos amigos de Elsa, ella, pues van a vivir el programa, eso es lo que van a hacer, se van a sentar a comer y van a estar viendo como el programa se desarrolla en vivo y directo. Es en vivo, sí, 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 es en vivo, así como lo hicimos aquí en el programa, canté en vivo, perdón, los gallitos o las fallitas, pero cuando es en vivo todo es así, así es, espero que les haya gustado mis amores, lo que quería también es presentar que sí canto, que no solamente hago playback, porque muchas veces me ponen en los comentarios, me dicen, ah, pero canta en vivo. Que se vea, bueno, para que vean que sí. Pues entonces sí, aquí estamos y lo hacemos con fallas o sin fallas, pero aquí estamos para brindarles, o sea, lo importante es brindarles la música, el cariño y el agradecimiento, mis amores, por el apoyo. Ay, no, maravilloso, de verdad, es un gran gusto que estés aquí, por supuesto que haremos hasta lo imposible por estar ahí con ustedes el viernes. Por favor, bien invitados. Yo tengo muchas ganas, además de ir a tu programa, el Cite, y darte un abrazo en vivo y a todo color. Por supuesto que sí. Así que pues esperemos que este viernes sea la nuestra. Así es. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Te deseo muchísimo más éxito del que ya has tenido, eres una persona adorable. Muchas gracias. Además de cantar bonito, eres una bellísima persona. Muchas gracias. Así que acérquense, acérquense. Si va a estar allí en el programa, no se lo pierdan, vayan al marisquero este próximo viernes a partir creo que de las 2 de la tarde. Sí, empiecen sí el programa de las 3 hasta las 5 de la tarde. 3 a 5 de la tarde. Pero de pronto pues si nos animamos nos quedamos un rato más. Eso sigue. Compartimos y pues a las personas que lleguen no tengan ese recelo de que ay, Johanna a lo mejor no se toma una foto conmigo. No, al contrario, para mí es un orgullo, para mí es un honor poderlos tener a ustedes como público y llevarme muchos recuerdos de ustedes, en este caso las fotos, los abrazos, el cariño y el apoyo, eso es lo importante para mí. Y que se note además, de verdad como ya se los dije, es de verdad una bellísima persona y pues bueno van a tener la oportunidad de tomarse una foto con ella y con todos los artistas que van a estar ahí. Así es. El viernes a las 3 de la tarde tienen una cita en el marisquero con Elsa Inés. Elsa Inés. Te mandamos muchísimo. Un abrazo grande y su programa pues el sabor del espectáculo. El sabor del espectáculo, así es. Pues ya ahora sí se nos termina el programa. Ya se nos termina el programa, el tiempo, pero agradecidos mija. Muchas gracias por el amor, por el cariño, por abrirme nuevamente la puerta. Siempre. Y pues que Dios te bendiga, también eres una linda persona, un angelito maravilloso que hay en ti también, que transmite esa energía positiva. Pues en eso estamos, ese es nuestro trabajo diario, verdad, para ganarnos el cielo, que no. Así es, agradecida también de mis hermanos pues que vienen también a visitarme, tengo un hermano que viene de Bélgica, nos viene a visitar acá, nos vamos a reunir como los 5 años. ¡Guau! Y también ese es uno de los motivos de haber venido acá a México, porque tenemos uno que vive acá, y nos vamos a reunir pues ya mañana él llega, nos reunimos y de pronto estamos todos ahí en el marisquero en el programa de Elsa Inés. ¡Ay, qué hermoso! Pues qué bonita oportunidad además de todo. Así es. Qué lindo este proceso que estás viviendo, y pues que haya muchísimos más y que todos estén llenos de visitos. Eso es lo que te desea aquí, Marisa Ayergo, te lo desea todo el grupo de Planeta 20. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, aquellos que nos están viendo, a quienes les agradecemos de todo corazón que nos hayan acompañado el día de hoy, y les pedimos que compartan este programa muchas, muchas veces, porque gracias a ustedes es que estamos y seguimos aquí. Así es, así es. Felicidades amigos, que tengan el resto de la semana bonita, llena de bendiciones. Su amiga de siempre, Joana Zavala, más conocida como Joana la Sensual. Y pues, mi corazón bello, muchas gracias. Gracias a ti. A ser felices, eh. Nos vemos. No les cuesta nada. Pues a veces sí cuesta, pero hay que hacerlo. No les cuesta nada. Oye? No les cuesta nada. Gracias a ti.